El primer polígono demostrativo de fuentes de energías renovables que tendrá 100 fuegos se encuentra en fase de montaje con un pequeño sistema fotovoltaico. Especialistas del centro, profesionales de la MIPIME Energía Ecosur y trabajadores de Copestel, junto a voluntarios de la Fundación Eléctrica de Francia y de la Asociación Cuba Cooperación Francia, trabajan en la instalación de los paneles solares sobre la cubierta del inmueble. La cooperación internacional se convierte una vez más en eje central del desarrollo. Es muy importante saber de eso de energías renovables porque, bueno, por cualquier parte del mundo hay de eso, pero sobre todo en Cuba, con el problema que tiene con el combustible, es mejor ahorrar todo ese combustible y utilizar esa energía que es gratis. Moderna tecnología que contribuye al tan necesario ahorro energético y es un proyecto que se pretende ampliar a otros espacios. El próximo es Cayo Carena, también que es una comunidad muy aislada, con muy pocas condiciones, que no tiene casi luz, el agua es muy, muy complicado, entonces vamos a hacer, estamos estudiando. No sabemos qué es, si vamos a poner una bomba en un pozo, una deserenizadora, algo que pueda dar, agua sin problema y hacer toda la red eléctrica nueva. Promocionar el empleo de las energías alternativas en todos los emprendimientos constituye un punto fundamental. Esto ha sido un sueño que se concibió desde el año 2019 en el marco de la puesta en marcha de un proyecto, un proyecto que fue presentado al programa territorial de desarrollo local, que se implementa desde la Universidad de Cienfuegos con el financiamiento también del SISMA, por tanto es un proyecto dirigido al sistema de ciencias, tecnología e innovación. En ese escenario también la universidad no solo asesora metodológicamente, sino también pone en valor su capital humano profesional para apoyar la puesta en marcha de las acciones que nos proponemos y los resultados de efecto que también se plantean. Lo que queríamos hacer es como una escuela de energía renovable para capacitar, primero lo que benefician de los paneles, en las fincas, en los lugares que no hay nada de electricidad. El segundo tipo de capacitación es para aprender a la reparación de toroes y la instalación para los profesionales. Y tercero tipo de capacitación sería de estudiar la potencia, los aparatos que se deben poner en ese tipo de instalaciones. Para lograrlo, el Centro Cienfuegueros ya planifica talleres interactivos que facilitan el aprendizaje. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alien Armas Enríquez, Notisur.